... cantidad de dinero en internet para poder, digamos, hacerlo bien y pues, ojalá que, pues, esté llegando bien, porque es la idea, digamos, que usted pueda verlo en alta definición del video o sea, para hacerlo así se invierte bastantito, pero vale la pena porque yo lo que quiero es que el trabajo quede bien hechito para que usted lo pueda ver bien en una pantalla grande ¿si comprende? o sea, no lo hago, digamos, con la intención de querer presumir que pueda transmitir sino con la idea de que usted pueda ver algo bien, con calidad, para que lo pueda disfrutar al estilo de Misael Gómez no sé si está llegando bien el video ahí, yo, digamos, aquí estoy revisando si se ve bien pero como depende del lugar donde ustedes se encuentren, así va a ser la calidad del video así que muchas gracias a las personas que están ahí conectaditas, como es a Saúl Orellana, que me apoyó con sus estrellas a Martínez González, a Germán Rodríguez, para Agustín Lázaro para Francisco Carlos Gómez, para Mauricio Loza saludos ahí para todos estamos en el último día feriado de acá, de Ciudad Barrios Miguel Velázquez Fuentes, muchísimas gracias también por las estrellas estamos, como les digo, en el último día feriado, día 14 y pude dejar los hechos grabados para ahorrarme un poco de internet, pero yo siento que ustedes me necesitan ver en vivo por eso lo estoy haciendo en vivo miren esta señora, que corronona ahí estamos, ahí estamos estamos viendo esto en vivo con la única idea, intención de este, de que usted pueda ver, digamos, algo bonito hermano Tite, oh, mire pues, mire Saúl en realidad pues, este, como nunca he venido acá, nunca lo he tratado pero sí, que bueno, entonces, primo, saludito Saúl mire, tengo un primo Felipe para Romero Martínez, para Mario Aguilar y muchas gracias a Miguel Velázquez por su apoyo, muchísimas gracias estamos en vivo, como les digo, este, su apoyo con sus estrellas es muy importantísimo para mi página, ya que pues mi página no tiene patrocinadores de nada todo lo que ando haciendo aquí, lo ando haciendo por ustedes por cortocía de su servidor, Misael Gómez así que, cualquier apoyo que se pueda recibir es bienvenido no lo hice a que me donaran saldo porque estaba estaba muy complicado para poder dar información mucho respecto al número pero, este, pero por menos a través de las estrellas usted puede donar aunque, aunque la transmisión, aunque la estrella la pueda recibir hasta en abril, creo no, hasta en marzo la puedo recibir hasta el primero de abril la puedo recibir por ahí tres de abril por ahí entonces, pero, ya, digamos, un ahorrito ahí para cuando toque cobrar para cuando toque Facebook que me pague pues ahí va a gastar las estrellitas así que, saludos ahí para todos puedo venir acá y pues quiero que usted vea todo completo el video por eso les hice vivo vivo porque cuando grabo solo lo puedo hacer de videos de 5 minutos y no se alcanza a cubrir todo entonces, vamos a vamos a hacerlo, digamos, sin vivo para que puedan verlo en calidad HD estamos a calidad 1080 ahorita estamos en calidad 1080 ahorita para que usted lo pueda ver muy con calidad el video así que, ojalá que todo esté bien saludos para todo la gente saludos para Pilo Allala gracias por la estrella Pilo gracias por el apoyo así que, saludos a toda la gente de Ciudad Barrios hoy para Marco Cervantes para José González para Dania Azucena chicas saludos a todos estamos en Ciudad Barrios en Ciudad Barrios así que, saluditos ahí para todos saludos para José Morina saluditos, bendiciones José estamos completamente en vivo en calidad 1080 para que usted pueda ver 100% calidad del video y como les digo si pueden aportar sus estrellas háganlo con voluntad ya que esto servirá mucho para mí saluditos ahí para ustedes aquí haciendo una pequeña transmisión no, este, es que ahorita solamente es feria la que hay acá, este, amigo amigo, este José González solamente es feria el estilo variense dice, Anthony este, no, solamente hay acaso de feria la fiesta de noche buena fue el día de el día de anoche anoche, pues anoche fue la fiesta de noche buena digamos, ahora ya solamente solamente es así ya se me ha acabado el tiempo de la fiesta de estrellas no se logró el objetivo pero como les digo pueden seguir aportando sus estrellas si gustan para poder, digamos, este rescatar un poco lo que se está invirtiendo para esta transmisión y para los videos que estoy subiendo también porque estoy subiendo muchos videos a través de las tres páginas estoy subiendo videos a través de las tres páginas ustedes saben, digamos, a través de la página El Salvador Misael Gómez a través de la página La Unión de Salvador que es esta y por supuesto a través de la página de El Salvador Videos estoy haciendo todo lo que se pueda digamos, haciendo una cobertura completa de la feria Akanzi de los barrios así que gracias a todos los que siempre de una u otra manera me están apoyando compartiendo los videos también así que aquí vamos para todos ustedes en vivo así que gracias a todos ahí por estar siempre ahí conectados a través de la página estamos completamente en vivo no sé si el video está viendo si está frisando o está llegándose bien no sé si el yoga está viendo bien pero como ahí depende como estén ustedes por ahí estamos acá feriando 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 en Ciudad Barrios vamos a seguir caminando les cuento que está pero una temperatura muy pero muy baja ahorita acá en Ciudad Barrios estamos este a una temperatura más o menos de unos 14 a 16 grados se ve calidad que bueno que bueno que bueno saludos para Mari Guevara Mari Gutiérrez para Eli Guevara para Génesis Malek García Lainez para Anthony José Ross para Nelson Flores saluditos esperando que el video esté llegando bien para ustedes ahí estamos completamente en vivo desde la feria de Ciudad Barrios para Juan Fernanda para carlos merloc merloc saludos pero que no puedo condenar por ahí porque hay música con copy ahí no puedo digamos que no puedo subir por ahí para mí entonces voy a ver qué pasa el mundo de la música música que rápido bajaron 17 minutos de vídeo saludos ahí para todos si ven que se les traba la imagen ustedes ahí configuren digamos el vídeo a una capacidad de 480 por lo menos porque posiblemente les esté cargando a 1080 también a ustedes y eso hace que el vídeo se les trabe pues acaso depende de la depende digamos la calidad de internet que tengan en su casa así le va a cargar el vídeo esperando pues que esté cargando bien así que muchos saludos ahí a todos los que siempre están bienvenidos a los vídeos creo que ya puedo pasar ahora ¡Viva! No, 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 no ¡Viva! ¡Viva! Gracias por ver el video. 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 Les doy para José Hernández, saludos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver quiénes más se reportan. Vamos a seguir caminando por acá. Vamos a seguir caminando por acá. Vamos a seguir caminando por acá. Así, 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 a la antigüita. Saludos a todos los que siempre ven en los videos. Vamos a seguir... 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 Vamos a seguir...